En Santa Cruz hace dos días que se mantiene el precio del pollo entre 11 y 11.50 bolivianos a comparación a de otras semanas que llegó a costar 17 bolivianos. El precio del pollo está a 11 bolivianos. ¿Ha bajado? Sí, ha bajado. ¿Desde cuánto ha bajado? Ya esta semana que ha empezado ya. ¿Cuánto bajó? Tres bolivianos por kilo porque estaba a 14. 11.50. ¿Perdón? 11.50. ¿11.50? ¿Ha bajado? Sí. ¿Desde cuánto? De ayer, ¿no? Dos.50. ¿Perdón? Dos.50. A 11. ¿A 11 bolivianos? ¿Has mantenido el precio o ha bajado? No ha bajado, estaba a 14, 15. ¿Desde cuánto bajó? Hace dos días ya. ¿Desde cuánto bajó? Dos pesos, tres. A 15 estaba, ahora está a 11. A 11, se bajó. ¿Hace cuánto bajó? De 100 nomás. Ayer estaba con los precios bajos ya. ¿Desde cuánto bajó? Estaba a 14, 15, ha bajado cuatro pesos.